Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Gringo. Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos jugando el juego Adventure Escape Mysteries, Escuadrón Psíquico, La Aventura Italiana o Psycho Squad de Italian Affair. Vamos a poner a jugar capítulo para empezar inmediatamente. Una vez que cargue. Aparece una chica que se llama Jacqueline y dice Y terminamos con la investigación en Pisa. Felicidades. Y el segundo protagonista se llama Khaled y dice Otro éxito para el Escuadrón Psíquico de Interpol. Necesitamos comenzar con el siguiente caso sin resolver. El estudio de cine Valentina será demolido mañana. ¿Valentina? ¿La actriz de los años 50? Sí, ella estaba filmando en el escenario del sonido 5 cuando desapareció. Si su fantasma está ahí, necesito reunirme con ella esta noche. Bien, se ve que son una especie de policías psíquicos. Estudios de cine Valentina en Roma. Aparecen los protagonistas y dice Todo este estudio se está cayendo a pedazos. Es una trampa mortal. Debe ser demolido. Escenario del sonido 3. Escenario del sonido 4. Debe estar adelante. Vamos. Avanzan un poco más. Y bueno, carga y dice Ahí, escenario del sonido 5. Justo detrás de la reja. Siento mucho dolor a nuestro alrededor. No te preocupes tanto por el futuro. Tenemos que entrar. Tenemos que saber. Bien, vemos que hay varias cosas. Una reja. Lo primero que vemos es una cámara de película. Corremos esto y obtenemos una tela. Acá hay unas estrellas que nos van a servir. Levantamos este trípode y colocamos la cámara. Y acá tenemos una lente de telefoto. Que la vamos a colocar acá. Y cuando miramos por acá vemos que está la reja. Pero si la corremos vemos un agujero en la reja. Y ahí podemos ver. Vemos este cartel. Dice Valentina, la más grande estrella de los años. ¿Qué fue lo que le pasó? La presión o fama fue demasiado. Ella escapó. Eso espero. Vemos que dice Valentina 476 después de Cristo. Bien. Con la tela vamos a limpiar acá. Y vemos un candado en el cual hay que poner un número. Pero el número que vamos a colocar naturalmente va a ser 476. Que es la única pista que tenemos. Entonces ponemos 4, 7, 6. Lo hicimos bien. Se abre el candado y la reja. Y vemos que tiembla la pantalla y se cae el piso. Ten cuidado. El piso se ha caído. Bueno. Lo primero que vamos a sacar una estrella. Que la vamos a agarrar. Y vemos que es el escenario de sonido 5. Esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno. Hay una brecha gigante que necesitamos cruzar. Otra cosa que vemos primero es una lata de aceite. Que la vamos a usar para aflojar esta caja que está acá. La abrimos y tenemos una llave vieja. Que va a abrir esta puerta. Pero antes de abrirla tenemos que buscar la manera de cruzar la brecha. Entonces tocamos este árbol. Se cae. Y ahora tenemos un puente para pasar. Entonces con la llave abrimos esta puerta. Ahí de adentro es muy inestable. Presiento que va a colapsar. Solo nos tomará un minuto entrar y salir. Bien. Abrimos. Y entramos acá. ¿Sientes a alguien? Ella definitivamente está aquí. Siento su angustia. Ella murió de forma violenta. Necesito de un espacio limpio y plano para poder trabajar. En el centro del escenario. Ella era una estrella. Le gustaría eso. Bien. Vamos a correr el centro del escenario. Vamos a ir corriendo cosas. Debería limpiar la tierra del centro del escenario. Los fantasmas pueden ser un tanto quisquillosos. Acá vemos que tenemos un barril lleno de agua de lluvia. Que la vamos a usar para limpiar. Bien. Aparece una luz. Dice. Excelente. Ese brillo significa que puedo comenzar una sesión de espiritismo. Tengo gis, velas y los cerillos en mi bolsa. Bien. Tenemos ahí la bolsa. Y sacamos todos los elementos. Perfecto. Necesito usar eso en el área para la sesión de espiritismo y agregar una imagen de Valentina. Bien. Vamos a poner las velas. Vamos a marcar gis. Supongo que es tiza. Y las vamos a encender. Ahora necesito agregar una imagen de Valentina. Bien. Tenemos que agregar una imagen. No sabemos cómo. Vamos a ver qué dice acá. Acá hay una manija. Y dice. 476. Después de Cristo la caída de Roma. Escrito y dirigido por Valentina. Ella estaba filmando en 1960 cuando desapareció. Nosotros necesitamos la imagen de Valentina. Está cerrada en esta cajita. Pero nosotros tenemos la manija. Así que abrimos. Y obtenemos el póster. El póster es la imagen que necesitamos. Lo vamos a colocar acá. Vemos que aparecen unas estrellitas que nos indican que algo está pasando. Ok. Estamos listos. Trataré de conectar con su espíritu. Yo cuidaré la entrada. Inténtalo cuantas veces sea necesario. Ha llegado el momento. Yo te convoco por tu nombre. El nombre era Valentina. Así que vamos a seleccionar Valentina. Tú partiste en el año. Nosotros vimos acá. Que fue en 1960. Así que vamos a poner 1960. Aquí en el escenario de sonido. El escenario de sonido es el 5. Así que vamos a marcar el 5. Bien. Lo hicimos bien. Eso sonó de forma adecuada. De repente se ha vuelto más frío aquí. Ella está teniendo problemas para poder aparecer. Tengo que enfocar manualmente su energía. Ten cuidado. Recuerda lo que pasó en París. Bien. Necesito arrastrar esos cuatro marcadores hasta que su energía coincida con su imagen. Nosotros vemos que este agranda y achica esto. Y este de abajo agranda y achica este. Y con este lo giramos. Tenemos que hacer coincidir la imagen con la foto. Parecería ser que ahí está bien. Vamos a hacer girar el otro un poco. Y ahí voy a haber que agrandarlo. Nos falta un poco más. Ahí está. Bien. Aparece Valentina. Funcionó. Oh, Kaller. Ella es hermosa. Ojalá pudieras verla. Debes apurarte. Los problemas vienen en camino. A este hombre le importas. ¿Están enamorados? Él. No. Somos compañeros. Trabajamos en el escuadrón psíquico de Interpol. Investigamos casos sin resolver. Tu desaparición es el más grande misterio en la industria del cine italiano. ¿Qué pasó? Mis últimas horas son confusas. Pero la respuesta está dentro de estas paredes. Bien. Hizo volar varias cosas. ¿Acaso ella hizo esto? Sí. Hay algo escondido aquí. Veo una SV negra en camino. Un hombre muy enojado quiere detenernos. Lo primero que hacemos es agarrar el soporte para micrófono. Que lo vamos a usar para conseguir este martillo. Un martillo de guerra romano. Vamos a romper acá. Vemos una grieta en el piso. Bien. Y aparece una caja. A la cual tenemos que ponerle una estrella. Algo en forma de estrella puede caber aquí. Venimos para acá. Vamos a deseleccionarlo para mostrar. Vemos que acá en el jarrón algo hay. Hay algo en el fondo de ese jarrón. Lo rompemos con el martillo. Y obtenemos una estrella. Que era lo que estábamos necesitando. Así que la vamos a colocar acá. Bien. Y ahora tenemos que poner unas formas geométricas. Para saber qué vamos a poner. Tenemos que mirar estas columnas. La primera es un triángulo. La segunda es un cuadrado. Acá tenemos un círculo. Una columna caída. Y acá tenemos un espiral en una columna rota. Y en la última una estrella. Ahora. ¿Cuál viene? La primera es evidente que es el triángulo. Y la segunda el cuadrado. En la tercera como está la columna rota va a ser el espiral. En la cuarta que acá no está es esta columna que está caída. O sea que es el círculo. Y la última es la estrella. Entonces es triángulo, cuadrado, espiral. Círculo, estrella. Así que vamos a poner esa secuencia. Triángulo. Cuadrado. Espiral. Círculo y estrella. Lo hicimos bien. Se abre la caja y aparece un esqueleto. Hay un esqueleto en el baúl y usa un vestido de novia. La fragmentación de los huesos sugiere que el aroma homicida fue un martillo de guerra. Oh, Valentina, cómo lo siento. Ya lo recuerdo ahora. Fue mi marido, Bernardo Caraveta. La noche de nuestra boda. El nombre del sospechoso es Bernardo Caraveta. Era un asesor en mi película. Él sabía todo sobre la Roma antigua. Fui una tonta. A todos no puede hacer eso el amor. Él todavía está vivo. Pronto se casará con otra mujer. Lo detendremos. Tengo una foto de él en algún lugar. Tenemos que irnos. La SUV ha pasado por las puertas del estudio. Bien, aparece el fantasma de boda y nos da una foto. Ahí está. Tan guapo. Solitario. Él quería que yo fuera su novia para siempre. ¿Puedo tomar esto? Claro. Él odiaba las fotos. Es la única que tuve. Bien. Jacqueline, escóndete. Vemos que tiran una bomba molotov. Se prende todo fuego. Ah, Caleb, tu brazo. Estoy bien. Encuentra una salida. Valentina, ¿hay alguna otra forma de salir? Y nos muestra estas columnas. Hay una puerta. Se carga detrás de esos pilares de yeso. Vamos a romper los pilares de yeso con el martillo. Y acá, bueno, tenemos un candado con una combinación. Para saber qué vamos a poner, vamos a mirar la foto. Vemos que tenemos que poner cuatro dígitos. La foto que tenemos dice... La foto que tenemos dice auge 59. Auge sería el mes. Sería agosto. Agosto en inglés. Entonces, agosto es el mes ocho. Entonces, el número que vamos a poner es 0859. Vamos a poner 0859. Lo hicimos bien. Se abre el candado. Pero, tenemos un mecanismo al cual hay que colocarle engranajes. Necesito colocar siete engranajes. Todos los engranajes en esta máquina necesitan estar conectados y moverse al mismo tiempo. Bien. Tenemos que buscar los engranajes. Entonces, acá tenemos unos. Y acá tenemos los que faltan. Y ya tenemos los siete. Vamos a venir acá. Vamos a tener que colocar siete engranajes que conecten estas tuercas entre sí. Acá creo que va el rojo. Sí. Va bien. Bueno. ¿Qué otro engranaje va? Ah, el dorado creo que viene por acá. Sí. Conecta bien. Bueno, ahora tengo que conectar este con este. Entonces, voy a poner uno chiquitito, uno verde. Bien. Ahora tendría que conectar... Bueno, lo hice... Veo que los que giran son esos. Tendría que conectar con un azul. Bueno, lo detuvimos. Ponemos un azul. No, el azul no va. No, igual la palanca ya transmite el movimiento. Así que ahí no va nada. Acá creo que va uno azul. Sí. Y acá va a ir otro verde. Es que me conecta estas dos entre sí. Seguramente, acá voy a poner... Acá voy a poner otro verde. Y me falta, a ver... Claro, me falta conectar esto. Seguramente va a ser con este azul. Porque si pongo este acá, ahora ya funciona. Bien, lo hicimos bien. Bueno, se abre la puerta. Veo la luz del día. No te detengas. Bien. Adiós, Valentina. Chao, queridos. Vénganme. Bueno, y con esto, el nivel se pasa. Bien, hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like y de suscribirse al canal si no están suscriptos. Hay un montón de contenido muy interesante. Hasta el próximo video. Y... Chau. 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 Chau.